Mi nombre es Matías Domínguez, soy licenciado en Terapia Ocupacional y formo parte del equipo profesional del Centro de Dialesferans. Es un evento que venimos organizando hace 4 o 5 años ya, cada vez con más gente, con más concurrencia y obviamente que los chicos esperan este momento desde el principio de año. La idea del evento es poder de alguna forma integrar y socializar a las demás escuelas o a las que pueden acceder a la posibilidad de hacer el viaje y venir hasta acá para que justamente haya interacción y los chicos puedan conocer por ahí una realidad que generalmente ellos no tienen la posibilidad de ir a boliches ni de salir a la noche. Entonces, bueno, con esta experiencia por lo menos intentamos acercarlo un poquito más a la realidad. La idea es integrar a los chicos del Día del Centro de la Esperanza como que el objetivo es que ellos puedan disfrutar como si fuera un boliche que cualquiera puede concurrir normalmente y que ellos capaz que no pueden. Claro, que tengan la misma posibilidad que tenemos nosotros de salir, disfrutar y más que todo pasarla bien. Está muy bueno y tendrían que hacerlo seguido, otros boliches incluir y hacer esta ceremonia que está buenísima con los chicos. Es una alegría inmensa verlos disfrutar y ver desde la previa, como ellos empiezan a querer afeitarse, bañarse, ponerse la ropa más linda que tienen, buscar como para venir acá a esa parte. Es muy emocionante verla y ver como ellos disfrutan la previa y obviamente en el boliche ya disfrutan totalmente. La idea es que todos nosotros vamos a los colegios, le damos a ellos la charla de la invitación y les vamos dando la plata con la entrada. Obviamente todos tienen que cuidar eso para el Día del Boliche llegar, pagar la entrada y después le queda un resto de plata para compartir tragos con los nuestros, que a los nuestros también les damos los tragos. Nos invitó como todos los años a venir a compartir un rato con ellos, cosa que no tienen la actividad todos los días como nosotros, que es algo habitual. Digamos, nosotros salimos todos los fines de semana, etc., mientras que ellos no, ellos una vez cada tanto y por eso pasaron los encargados por cada colegio a comentarnos un poco de qué se iba a tratar y es donde estamos ahora. ¿Qué hicieron hoy? Hoy acá en el baile. ¿Están bailando? Sí. Hay tres tragos y después gaseosas, ¿no? Obviamente todos sin alcohol. Desde mi punto de vista la actividad es muy buena, a nivel social es muy participativa, la gente se divierte, va, viene